Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Carolina, Josie. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Están listos para la clase de hoy? Carlos, disculpe, y le salen todos mis laboratorios hechos, porque vi que mandó un mensaje. Permítame, quiero. Sí, los hice la semana pasada. No, sí, ¿verdad? Sí, correcto. Me parecen hechos los laboratorios de la semana tres, pero solamente, digámoslo así, dos nada más. Ajá, y serían tres, porque aquí no había de, 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 de medio. No, hasta el final. Ah, ok, entonces me haría falta un, de raro, me acuerdo que hice los tres, pero voy a revisar entonces. Voy a revisar en la plataforma y le digo. Sí, 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 recuerdo, he hecho tres. Ahorita le digo. Ustedes son el. Siete. En lo que se incorporan los demás, vamos a esperar ahí un minutito más, si no, iniciamos. Vaya. Esta parece como tonita, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Sí, mira, ahorita le voy a mandar. En la semana tres, me le hace falta el tercer laboratorio, no tienen nota del tercer laboratorio. Ok, al terminar la clase lo voy a revisar, porque sí recuerdo que había hecho tres, pero. Tres, para que vean que no. Y ahorita estoy tratando de entrar en la plataforma también. Ok. Vean el chat de Zoom, por favor, le voy a mandar uno a usted. Ok. Yo sí. Revise y vean que en la sección tres dice cero de treinta y cuatro es porque le hace falta uno. Y en el, y en el laboratorio dos de esa misma semana, este tiene veinticuatro de ocho, veinticuatro punto ocho de treinta y tres puntos. Revisa. Bueno, muy bien, vamos a iniciar. Gracias. Bueno, buenas tardes a los que se van incorporando. Bueno, vamos a iniciar entonces con la de, con la clase del día de hoy, ¿sí? Me confirma si ve en mi pantalla de presentación, por favor. Buenas tardes a Oscar, no lo había, no lo había saludado. Oscar, bienvenido. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí. Sí, ya. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión número diecisiete. Estamos a tres días ya de finalizar, ¿verdad? Con esta capacitación yo les estoy pidiendo que por favor tengan ya finalizados, por lo menos el jueves, todos los laboratorios, ¿verdad? Ya dedíquenmele por favor ese día a dejar todos los laboratorios finalizados y hasta el examen de final, ¿verdad? El examen final consta de los laboratorios de la tercera y cuarta semana, o sea, de la de la semana anterior y de esta, ¿verdad? Es un repaso prácticamente, así es que les solicito que por favor el día jueves ya tengan ustedes finalizados para yo hacer un traslado de los, de las notas hacia el sistema de, que nosotros tenemos en el DRAI para que se les gestionen los diplomas lo más pronto posibles. Si uno el día jueves no lo tiene finalizado, entonces ahí sí vamos a tener problemas porque los diplomas se les van a ir atrasando, ¿estamos? Entonces, quiero que me colaboren con eso para que el día jueves, el día viernes yo por la mañana, yo esté ya pasando sus notas al sistema, ¿verdad? Y no haya ningún atraso en la entrega de diplomas, ¿sí? ¿Estamos? Roxana, Oscar, Walter, Juan, ¿sí? Por ahí, es que no quiero mostrar la plataforma porque no es, no debe de ser así, pero por ahí hay algunos que todavía me están debiendo, me están debiendo, entonces, bueno, no me deben a mí, ¿verdad? Ya saben a quién le deben. Bueno, entonces, bueno, entonces, por acá, ¿verdad? Tenemos las notas de ustedes, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean, por lo menos hasta donde yo tengo registro acá, miren. Otita, ¿sí? ¿Sí? Otita que es, este, Yossi, ¿verdad? Estamos bien con los dos primeras semanas y el examen de medio curso está más que excelente. Yulisa, ¿está por acá? No sé, ¿está por acá? No sé, conectado. Bueno, Jamie. Jamie, ella sí ya tiene todos los laboratorios finalizados, ¿verdad? Mariel, ¿está conectada? No, ¿verdad? Oscar, los primeros, las, todas las, las tres semanas ya las tiene finalizadas y el examen de medio curso. Lo único que hace falta es, esta semana, que no ha hecho, bueno, hasta donde yo tenía este recuerdo, no había hecho ningún laboratorio, y el examen final. Oscar, ¿ok? Pero si ya hizo algunos, eh, Oscar, no hay problema, de la semana cuatro, ¿verdad? Este lo tenía desde hace. Sí, no, hasta donde yo lo tenía, todavía le faltaban, Oscar, pero bueno, si ya lo hizo, no hay problema. Leili, Leili, Leili tiene las tres semanas completas y el examen de medio curso finalizado con éxito. Solo le falta la cuarta semana y el examen final, y está, Leili. Roxana, ¿está por aquí? Ah, ok. Igual, ¿verdad? Solo me les falta la, las, los laboratorios de la semana cuatro y el examen final, y estamos listos. Iris. Igual, ¿verdad? Carolina. También. Juan Ernesto, Juan Ernesto, Juan Ernesto aquí, no sé si ya hizo los laboratorios de la tercera semana, si ya los finalizó, revise, por favor, porque hasta donde yo hice este corte, le hacía falta un laboratorio. Juan, de ahí el examen de medio curso ya estuvo. Walter, estamos bien. Brenda, Jonathan, y José Alfredo, ¿ok? ¿Estamos? Vaya, muy bien. Para que tengan buena idea por ahí, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces con nuestra agenda del día de hoy, del tema, el objetivo, el desarrollo del contenido, la demostración, consultas y cierre. ¿Ok? Vamos a ver un tema sobre un par de procesos. Algo parecido a lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Pero el día de ayer estuvo un poquitito más entretenido. Vamos a trabajar con el tema herramienta buscar y reemplazar. Ese es el tema del día de hoy. Mariel, Jonathan, Vanessa, bienvenidos. Gracias, gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Ok. Entonces, el tema. Verdad, es herramienta buscar y reemplazar. Ok. La que vimos ayer era el portapapeles, ¿Verdad? Ah, no, este, como ustedes vimos tablas, perdón, ¿Sí? El día de ayer vimos la herramienta tabla, ya vimos la herramienta formulario, también vimos, quiero ver, ¿Qué otra herramienta vimos? Ah, la de herramienta gráficos que vienen después de este tema, muy interesante. Entonces, hoy vamos a ver este tema de herramienta buscar y reemplazar. ¿Quiénes ya la habían utilizado? Vamos a ver por acá. ¿Alguien ya había utilizado alguna vez estas herramientas? ¿Alguien? Leili dice que sí, veamos. ¿Quién más? Josie dice que se recuerda que las utilizó, dice, por ahí. Walter también, dice. ¿Los demás? ¿Ok? ¿Nadie más? Yo he utilizado la de buscar, pero nunca la de reemplazar. Ok. Permítanme. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Permítanme que estaba mandando un mensaje. De un problema en una plataforma. Muy bueno. Ya lo habían más o menos escuchado, dice Oscar, dice sí, pero no recuerdo nada. Ok, entonces nos quedamos mal ahí, Oscar. Entonces, sí. Sí, porque si lo escuchó, pero no recuerda nada. Mejor digo, quedémonos como que no, ¿verdad? Pero sí. Vaya, muy bien. Buscar y reemplazar. ¿A qué les suena ese término? Les voy a leer el objetivo de la clase y con eso empezamos. El objetivo es aplicar el uso de la herramienta buscar y reemplazar en casos prácticos, haciendo uso del procedimiento correspondiente. Pero entonces, vayamos comenzando. ¿Qué entendemos por buscar y reemplazar? Ajá. ¿Alguna idea, damas y caballeros? ¿Alguna idea? Para los que me dijeron que sí se recuerdan, ¿qué podrían ayudarme con o aportarme en este caso con el término herramienta buscar y reemplazar? ¿Qué se le viene a la mente? Diga, Walter. Después para Leili. Buscar dentro de alguna información o una base de datos, ciertos valores y en la misma función reemplazarlo por algún dato adicional que queramos nosotros. Bien, veamos. Leili. Buscar, por ejemplo, un ejemplo, me voy a poner cuentas, comas. Y con esa cuenta, entonces voy, busco la palabra cuenta, control B, luego me voy a reemplazar y en luego reemplazar pongo cuentas, comas. Por ejemplo, ya me voy a reemplazar todo y ya me voy a reemplazar. Eso es lo que yo he utilizado. Ok, ok, muy bien, vaya ya. Walter nos dijo más o menos un poco del concepto y Leili ya nos dijo algo con respecto al procedimiento, ¿verdad? Vale, entonces, sí, ¿verdad? Estamos bastante bien ahí. Los demás, ¿alguna idea? Buscar y reemplazar. Lo que dijo Oscar y Leili es tan correcto, ¿verdad? Los demás, ¿alguna idea? Buscar y reemplazar. ¿Para qué buscamos? ¿Para qué buscamos? Es una pregunta capciosa. Para ahorrar tiempo, a veces. Ajá. Sí, pues sí, obviamente que ahorramos tiempo, pero ¿para qué busco? ¿Qué busco? ¿Para qué busco? Para encontrar algún dato que me interese. Exacto, para encontrar, o sea, busco para encontrar, miren, ¿sí? Estamos desemarañando el concepto de la herramienta buscar y reemplazar. Yo busco para encontrar, o no es así la idea, o busco para sumar, por ejemplo, ¿no, verdad? O busco para promediar, o para, para aplicar un, bueno, podría ser para aplicar, pero busco para encontrar algo. ¿Y reemplazar? ¿Alguna idea? ¿Le dimos? Para corregir. Podría ser para corregir, alterar, modificar, ¿verdad? Algo. Sustituir. ¿Cómo dice, Roxana? Sustituir. Sustituir, correcto. Entonces, yo busco para encontrar y reemplazo para modificar o corregir, y todo lo que acabamos de mencionar. Bueno, después de ese corto lluvia de ideas que hemos tenido, ¿sí? Pongámonos a pensar, o sea, la idea de esta herramienta, antes de entrar a toda la teoría, pero la vamos a hacer, le vamos a hacer un pasón rápido. La idea es que busquemos para encontrar algo, ¿sí? Porque tal vez yo lo ando buscando, como su nombre lo dice, ¿verdad? Entonces, mi idea es ubicar el, la búsqueda, ¿ok? Pero también esta herramienta me sirve para buscar y reemplazar, no solamente para ubicar una información. Muy bien. Comencemos. Entonces, el comando buscar, fíjense bien, es una herramienta poderosa que nos ayuda a encontrar, ¿qué? Texto y valores. ¿Vir? Texto y valores dentro de la hoja de cálculo de Excel. Podemos limitar los resultados obtenidos al especificar criterios adicionales en la búsqueda. O sea, bien puedo andar buscando a Carlos en el texto, en los textos, pero, pero, podría agregarle alguna otra, algún otro criterio para que me busque el Carlos que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, hay que seguir ciertos pasos para encontrar algún dato específico. Debemos de dar clic en la ficha inicio y pulsar en buscar y seleccionar y elegir la opción buscar. Y nos va a aparecer algo así, miren, en los binoculares, miren, ¿sí? Esto está en la ficha inicio, miren. Nos vamos casi al tope y por ahí encontramos este ícono que se llama buscar y seleccionar. Y en ella tenemos estas cuatro opciones. Bueno, creo que hay más, pero las primeras cuatro son las que nos interesan. La primera es buscar y la siguiente es reemplazar. Mira, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, para hacer una búsqueda rápida en Excel, basta con abrir la ventana, buscar y colocar aquí en el texto que andamos buscando, ¿sí? Ah, incluso, imagínense que andamos buscando un material, por ejemplo, o un, una fecha, o un, una cantidad. Un DUI, sí, estamos, sí, podemos estar buscando un DNI, un NIT, un, ¿qué? O, podríamos buscar un, dentro de las empresas existen los niveles, ¿verdad? Ah, el área, podríamos buscar un área en específico, podríamos buscar, ¿qué más? Un teléfono, ¿sí? Porque a veces nos dan el teléfono, bueno, ¿y este teléfono de quién es? Ah, entonces, metemos el número en el, en la ventana de buscar y nos tiene que dar una única persona, ¿por qué? Porque no puede haber más de una persona con el mismo número de teléfono. O, sí, se puede dar, pero sería un caso, algo, donde varias personas de la misma familia han dado el mismo número de teléfono, ¿verdad? Podría ser, es válido, ¿sí? Entonces, esta es la ventanita que yo les mencionaba para hacer las búsquedas. ¿La conocen? ¿La conocían o no la conocían? A ver. ¿Jamie? ¿La conocía? ¿No? No. Ok. También hay una combinación de teclas para activar esta ventana, ya la vamos a ver. Ok. Y vean lo que tiene en su, en su entorno, por decirlo así, ¿sí? Tiene, obviamente, una barra de título. Por ejemplo, tiene el botón de ayuda, el botón de cerrar, tiene dos pestañas, miren, ¿sí? Tiene la pestaña buscar y la pestaña reemplazar. Tiene un texto que me dice que ahí vamos a escribir lo que andamos buscando. Y si hemos buscado varias veces, tenemos un historial. Este botoncito es para mostrar cómo ve búsquedas anteriores, ¿sí? Tenemos un botón de opciones, buscar todos, buscar siguiente y cerrar. ¿Sí? Ya vamos a ver qué hace cada una de ellas. Ok. Pero lo interesante aquí es esto. En este espacio, acabo de poner la flechita en este espacio. Yo voy a colocar lo que yo ando buscando, ¿estamos? Lo que yo ando buscando. Muy bien. ¿Sí? Seguimos. Entonces, si le damos clic, por ejemplo, al botón de opciones, que era este, miren, se fijan cómo están los, estos, estos signos, están como para allá, ¿verdad? ¿Sí? Cuando usted los pulsa nuevamente, vean cómo se ponen, se ponen para el lado contrario. Eso indica que se ha presionado ese botón. Además de eso, hay que entender, ¿verdad? Que aparecen todas estas opciones, miren. Esas, esas opciones que he marcado en esa burbuja, no las tenía antes, ¿o sí? No, ¿verdad? Entonces, veamos rápidamente qué hace cada una de estas opciones, ¿sí? Me ayudan con la lectura, Carolina. Ayúdame con la lectura del primer ítem, por favor. Dentro de. Dentro de, me permite indicar si la búsqueda será dentro de la hoja, de la hoja o en el libro completo. Ok, porque puedo estar trabajando en una hoja, pero puedo tener un archivo de Excel con varias hojas y poder decir, mire, hágame la búsqueda en todo, ¿verdad? Entonces, o solamente en la hoja donde yo estoy en ese momento. Iris, ayúdame con buscar. Podemos elegir una búsqueda por filas o por columnas. Ok, sí, podemos realizar la búsqueda por filas o por columnas. Ahí es donde le decimos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer? Oscar, ayúdanos con el siguiente ítem. Buscar dentro de. Buscar dentro de. Selecciona si desea buscar las fórmulas de cada celda o en sus valores que es lo que vemos desplegado en cada celda. También puede realizar una búsqueda en los comentarios de la celda. Ok. Dice que podemos seleccionar si son en fórmulas o en funciones o en comentarios. Entonces, ahí podemos ir seleccionando si es en la hoja también, ¿verdad? Para determinados elementos. ¿Me ayuda Roxana con el siguiente coincidir mayúsculas y minúsculas? Marca esta opción si deseas que la búsqueda concuerde con mayúsculas y minúsculas. Ok, esto es muy importante. Si usted hace una búsqueda más dedicada, le voy a poner un ejemplo. Puso zapato con 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 Z en minúscula toda la palabra. Y usted quiere buscar todo aquello que coincida con la palabra zapato en minúscula. Entonces, usted le pone, le activa esta opción. ¿Sí? Estamos. O si todo está en mayúscula, también, ¿verdad? Ponemos la palabra toda en mayúscula, la que andamos buscando. Sí, entonces, sí, si activamos esta opción, así como la escribimos en el buscador, debe de estar escrita en en la hoja de cálculo para que nos muestre esa opción como búsqueda, como búsqueda encontrada, ¿ok? Leili, ayúdame con la última, por favor, coincidir con el contenido de toda la celda. Excel encontrará aquellas cerdas que coinciden en su totalidad con el texto buscado. Ok. Finalmente. Hasta ahí, hasta ahí, gracias. Ahí, es así como les digo. Imagínense que yo pongo la palabra hola con H mayúscula y con la A mayúscula, hola, ¿sí? Y yo busco en Excel todas aquellas donde coincida exactamente como yo lo escribí. Pueden haber varios olas, pero si no están con la H mayúscula y la A mayúscula, no la va a marcar. ¿Se comprende esto? Entonces, finalmente nosotros, dependiendo de lo que hayamos seleccionado en los últimos cinco elementos anteriores, damos clic en buscar para realizar la búsqueda de la siguiente coincidencia, ¿sí? Si le damos clic en siguiente, nos va a mostrar, va a ir brincando de búsqueda encontrada en búsqueda encontrada. Si le damos buscar todos, nos va a mostrar una lista de todo lo que encontró basado en la búsqueda, ¿sí? Estamos. Muy bien, vamos rápido con reemplazar. Es parecido a todo lo que ya vimos en la búsqueda, pero acá tenemos la opción de que hacemos una búsqueda, pero también colocamos lo que lo va a reemplazar o sustituir. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo voy a buscar la palabra OA, así, miren, ¿sí? Digamos que alguien escribió un documento completo o varias filas con este contenido y no era eso lo que teníamos que escribir, sino que H, quiero ver, ¿cómo se llama? C-L-O tenía que escribir. Entonces, miren, tenemos que darle coincidir con mayúsculas y coincidir con contenido para que me busque esto tal cual, ¿sí? Y le puse reemplazar con, o sea, esto, cuando lo encuentre, lo va a reemplazar por esto. Cada uno de los elementos en donde coincida exactamente. Ahora vea, si le doy reemplazar todos, va a ser implacable. Va a ir reemplazando a OA por CLO, ¿sí? Si le doy reemplazar, va a ir de uno en uno, ¿sí? Si le dice buscar todos, me va a mostrar la lista. Si le dice buscar siguiente, va a ir brincando de uno en uno en las posiciones donde se encuentre el OA que se va a sustituir por CLO, ¿sí? Estamos. Es lo mismo que acabamos de ver hace un momento con el buscar, pero ahora aplicado en el reemplazar, ¿sí? No sé si se comprendió esta parte y si hay alguna duda con alguno de estos elementos. ¿Sí? Todos estos ya los vimos en la hoja, perdón, en la parte donde vimos la búsqueda, ¿sí? Vean, acá también se puede aplicar formato, miren. Imagínense que la celda OA tenga algún formato establecido. Y hay otros OAS que sí deben de quedar, pero no tienen ese formato. Entonces nosotros aquí le aplicamos el formato tal cual como nosotros queremos al que le vamos a reemplazar. ¿Sí? Estamos. ¿Preguntas? ¿Hasta acá se ha comprendido? Y por acá tenemos lo que sería un poco de explicación, ¿verdad? En el cuadro de buscar ingresa el texto que quieres localizar y en el cuadro reemplazar con el texto con el que será reemplazado el texto encontrado. Aquí dice que si pulsamos la opción, el botón de opciones, podemos ser más específicos en la búsqueda y reemplazo. Ya que estos criterios son exactamente los mismos para la pestaña de buscar, lo que yo les mencionaba. También, una vez especificados todos los parámetros, realizamos la búsqueda y obviamente se va a realizar el reemplazo de la información que nosotros buscamos por la que nosotros le proporcionamos, ¿verdad? Aquí dice que si solamente deseamos realizar una búsqueda sin hacer algún reemplazo, puedes seleccionar solamente buscar todos y buscar siguiente sin reemplazar. Oiga, es como que estuviéramos en el botón, en la, en la, en la ficha de búsqueda. Pero, para eso existe la ficha buscar, para ubicar la información. Si estamos aquí, es para reemplazar la información que nosotros tengamos. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, voy con la demostración y luego les doy la tarea, ¿ok? Permítame un momento, me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor. Sí, sí. Bueno, fíjense bien. Bien. Yo por acá tengo una, una tabla, sí. Que tenemos el numeral, el código, la marca, la fecha, promedio, son datos que se han tenido, stock, ¿verdad? Ah. Ah. El sexo. El precio de confección y el precio de venta. ¿Ok? Sí. Ah. A esto se parecían algunos, eh. Algunos elementos que estaban por ahí en un tratable, ¿verdad? Se crearon estas prendas de vestir. Sí. Y se tiene esto en stock. Stock es como lo que se tiene de forma física en, en disponibilidad, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a practicar. Primero les voy a hacer la demostración y luego les digo, les doy el ejercicio a ustedes, ¿sí? Así que pónganme mucha, mucha atención a lo que voy a hacer. Como ustedes se recuerdan, podemos ir a buscar, a buscar y reemplazar o abrir la ventana a través del botón en la fecha de inicio, en el grupo de edición. Acá donde dice, buscar y seleccionar, ¿sí? Si le damos clic donde dice buscar, me aparece tanto la de buscar como la de reemplazar. Voy a ocultar el botón de opciones, ¿verdad? Aquí se habilita y se deshabilita en el mismo, ¿eh? Muy bien, imagínense que yo estoy buscando, ¿sí? El D025, ¿miren? Entonces escribo D-025, ¿miren? Y le doy buscar todos, ¿sí? Lo voy a buscar en toda la hoja, ¿miren? Y me aparece aquí, ¿dónde está? Miren, me dice que está, sí está en esta hoja. Perdón, en este libro que se llama clase sesión 17. Está en la hoja demo 1. Ah, aquí es demo 1. Está en la celda B26. Ah, miren, aquí está la celda B26. Y el contenido es D025. Ah, ya lo encontré, miren, ¿sí? Miren qué interesante, o sea, yo pongo lo que ando buscando y me tiene que aparecer. ¿Qué tal si yo le hubiera puesto solo el 025? Miren. ¿Vean? Y le doy buscar todos. ¿Sí? El 025, veamos qué es lo que me encontró. Ah, veamos aquí. No tiene nada que ver, miren, en este. Tampoco, solamente estoy viendo que está como superior a 25, a 20, perdón. Acá, domicilio, 27, ¿vean? Y el que sí me encontró fue este, que es el B26. Miren, solo con el número D, pero me dio tres opciones que nada que ver. Ok. Busquemos el D005. Miren. Miren. Buscar todos, ¿sí? Y sí, está en B6, miren. Aquí está, ¿eh? Entonces, me sirve para ubicar, ¿sí? Me sirve para ubicar información. Veamos. Imagínense que yo ando buscando las, eh, los colores manchado. Veamos. Y le doy buscar siguiente. Ah, miren. No se puede, no se puede encontrar lo que está buscando. Veamos. Ah, es que le puse una I de final. Vale, le voy a dar siguiente. Miren dónde está el cursor. Está aquí. Miren. Si yo le doy siguiente, me busca el primer inmediato después de donde yo estaba. Aquí donde yo estaba, había uno arriba, pero me marcó el siguiente. Miren. Acá. El siguiente, 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 siguiente. Vean. Sí. Vean. Y si le doy buscar todos, miren. Me parece la lista. Desde G5, G8, en adelante. Miren, hasta G97, que es el segundo, ¿eh? Y me muestra una lista. Miren. ¿Sí? ¿Cuántos hay, dice? Veintiuno encontró de manchado. Miren. Y si le ponemos, por ejemplo, pardo, y le damos buscar todos, me dice que hay. ¿Cuántos hay? Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Miren. Sí. Muy bien. Vamos a hacer un cambio acá. Fíjense bien. Vamos a darle ahora, voy a cerrar y lo voy a volver a abrir con control F. Perdón, control B. Lo vuelvo a abrir. Miren. Si gusten, apunten esa combinación. Control más B. Pero la B, no V. Oh, V no. Muy bien. Vean. Ahora voy a hacer lo siguiente. Me voy a pasar a reemplazar. Miren. ¿Sí? Y voy a reemplazar a masculino por M mayúscula. Miren. No, mejor por hombre. Hombre. ¿Sí? Miren. Y todo aquello que tenga la palabra masculino. ¿Sí? Se va a cambiar por la palabra hombre. Si le damos buscar, pero como aquí no estamos buscando, yo no quiero eso. Quiero reemplazar todos, miren, todos los de esta hoja. Le damos clic acá y vean, aquí hay algunos que dicen masculino, miren, vean, miren lo que sucede acá. Dice, ya está, hemos hecho cincuenta y un reemplazos, miren. ¿Sí? Y ahora vamos con otro cambio. Femenino. Por la palabra mujer. Le damos reemplazar y miren. Hemos hecho cuarenta y seis reemplazos. ¿Ven? Miren. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hasta este momento? ¿Se comprende, Roxana? Iris. ¿Se comprende? Ok. ¿Walter? ¿Carolina? ¿Jamie? Diga, Juan. Usted no ha marcado todo su recuadro. Veo que ahí hay solo un cuadrito verde. Desde luego abra esta pestaña. Va a hacer una búsqueda completa. Sí. O sea, ahí no tengo que seleccionar nada, Juan. O sea, aquí no tengo que venir y primero seleccionar y luego hacer la búsqueda. No, él va a agarrar parejo a toda la hoja de cálculo. Ok. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Diga, Walter. Ahí con la consulta que hace Juan Ernesto. Pero si seleccionamos algo, una, dos filas, por ejemplo, o dos celtas, y le ponemos buscar, solo nos va a buscar en esas que seleccionemos, ¿verdad? ¿Será? ¿Será? Veamos. Vamos a seleccionar un grupo. Hasta ahí, hasta el 15. Vamos a ver, vamos a buscar algo que solamente que esté adentro y también afuera, el color blanco, por ejemplo. Le damos buscar todos. Vamos a ver. Lo hizo hasta el, hasta cuál. Sí. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, hasta el 15. Y hacemos una búsqueda. Aquí aparentemente tendría que ser uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí hay seis. Le toma la, la siguiente hoja, mira, la siguiente fila. O sea, aunque yo seleccione quince. Ah, sí, 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 pues sí, está bien. Entonces, lo que está sucediendo es que le estamos diciendo, solo quiero buscar en eso. ¿Sí? Estamos. Entonces, Walter, su respuesta es correcto, ¿verdad? Si selecciono antes de abrir la ventana buscar y selecciono una porción de, de, de celdas. Entonces, en esa porción de, de celdas me va a hacer la búsqueda. Pero si yo no tengo nada seleccionado y le doy buscar todos, me va a buscar en todo el, en toda la hoja. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer un último cambio acá. Miren, buscar y reemplazar. Vamos a buscar a Jersey. Y le vamos a poner, es que la marca no era Jersey, era Jersey. Jerry, perdón. Mire, Jerry. Miren. Y ahora le damos, vamos a buscar todas para ver cuántas salen, salen veinte. Ahora le vamos a reemplazar, miren. Ya está, hemos hecho veinte reemplazos. Y Pardo Suizo. También lo vamos a modificar. Pardo Suizo. La marca es. Elenia. ¿Sí? Veamos. Si veamos buscar, a Pardo Suizo, hay quince. Reemplazar todos. Elenia. Y ahí está lo que nosotros, ah, también vamos a cambiar este, porque aparece mucho. Muy poco, perdón, pero no es eso. Tenemos el Pardo Brahma. Y la marca que es, eh, de esos, de esas prendas, es. Sí, no es la marca. Espérame, voy a poner otro. Goerin. ¿Sí? Goerin. Ux. Vamos a reemplazar Pardo Brahma por Goerin Books. Vamos a buscar para ver cuántas hay. Hay diecinueve, ok, y vamos a reemplazar. Y ahí tenemos ya lo que sería nuestra, eh, demostración de lo que es el manejo y el uso de la función Buscar y Reemplazar. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Me confirman si pueden bajar mi archivo y abrirlo, por favor? Sí. Ok, Adanlo. ¿Lo abrieron? Muy bien, ahí tienen el siguiente ejercicio, miren ¿Sí? Tenemos una matriz de 306 estudiantes ¿Sí? Y necesitamos obtener estos valores que están acá, miren. Primero me va a realizar estas búsquedas, ¿Sí? Y luego va a realizar estos reemplazos que están ahí. ¿Ok? ¿Estamos? No sé si se ha comprendido. ¿Qué es lo que van a hacer? Ok, María, excelente. ¿Me avisan los demás si ya lo descargaron? María ya lo descargó. ¿Juan? Yo sí, Carolina ya lo descargaron también. Vanessa, muy bien. Bueno, solamente voy a explicar lo siguiente. Miren, acá ustedes van a poner el valor de la búsqueda. ¿Cómo van a colocar el valor de la búsqueda? Bueno, recuérdense que la ventanita de buscar le dice cuántos han han encontrado. ¿Sí? Vamos a hacer el primero. Este nada más. Mira, control B. me dice cuántos niños del sexo 2 hay. ¿Ok? Entonces, aquí podemos hacer lo que hizo Walter, ¿Verdad? Vamos a seleccionar desde aquí hasta aquí. Miren, y ponemos 1. ¿Sí? ¿Por qué 1? Ah, perdón. 2 sería. Sí. Y le damos buscar todo. Miren. Y aquí me da un numerito aquí abajo. Entonces, usted fácilmente puede revisar. ¿Verdad? Y luego determinar. Ah, ok. Entonces, este es el valor que va acá. ¿Sí? Y así va a ser el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Ok? Y con la otra tabla van a ser sustituciones. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok, muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok, Walter. Ok, Walter. Ok, yo sí. Ok. 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 Muy bien. Ya para finalizar vamos a hacer una pequeña análisis de lo que hemos visto y es que recordemos de que esta herramienta nos ayuda a nosotros a realizar a ubicar información y a editar o modificar o actualizar datos en una base. Esta base pues puede ser así como esta de más de 300 y puede ser corta también, así que no hay ningún problema en utilizarlo en el momento oportuno. Eso sí es muy importante. Ok. También hay que aclarar que hay que tener mucho cuidado también cuando realicemos más que todo los reemplazos. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque si van a poder deshacer los reemplazos, ¿Verdad? Pero hay que tener mucho cuidado porque puede haber un momento en donde usted imagínese guarde algo y quiera regresar, ya no va a poder. ¿Ok? Entonces los cambios son o van a ser, mejor dicho, de carácter inmediato. Y si usted no ha cerrado la aplicación va a poder retroceder. Pero sí, tomemos a consideración esto para que no nos vaya a pasar que eliminemos algo que no teníamos que eliminar. ¿Ok? Estamos. Sí. Así que esta sería la tarea de esta, esta sesión. ¿Verdad? En donde vamos a realizar esa búsqueda para ubicar la cantidad de información y también el archivo perdón la tabla que les acabo de mostrar ¿verdad? donde se les pide la información tanto en buscar como en reemplazar ¿sí? preguntas ¿alguna pregunta? ¿todo está bien? bueno excelente vamos entonces a ir finalizando solamente recordarles ¿verdad? que el día jueves tratar la manera de tener los laboratorios finalizados los que los deben los que no ya están algunos ya subidos al sistema solo va a ser falta el examen final y el examen y el último los últimos que me deben laboratorio de esta semana que no hayan adelantado ¿ok? por otro lado recordarles que también ya tenemos disponible el enlace al DRAI ¿verdad? para que ustedes suban su archivo de la semana ¿sí? para evitar que que se les vaya a perder o algo para que lo puedan subir justo a tiempo y subir solamente lo que se les ha solicitado no vayan a subir otro archivo que no es y acuérdense que es en su misma carpeta por eso les le solicité que lo subieran al DRAI porque ahí yo puedo monitorear si alguien copia alguien pega hace alguna copia de algún archivo si lo descarga y lo modifica y luego lo envía todo eso ahí se puede ver así que tengan cuidado no vayan a todo cuesta ¿verdad? en esta vida entonces tenemos que hacer el intento de de realizarlo como mejor nos parejo ¿ok? nadie vaya a tomar nota ni copia de nadie al menos que se hayan puesto de acuerdo pero hay herramientas que nos sirven a nosotros para verificar si algo fue creado o no en la misma computadora o las o se usaron palabras diferentes ¿sí? sí hay y hay y hay que tener mucho cuidado con con eso ¿verdad? entonces hay mucha gente que se ha animado a usar inteligencias artificiales para hacer los trabajos y no está malo pero el parrafraseo que usan las inteligencias artificiales es reconocible ¿sabían ustedes? o sea yo puedo meter ese texto que usted me manda digamos de un un resumen que le pida y yo lo puedo meter en un en una herramienta que me dice si esto es de chat entonces ojo con eso hay que tener mucho cuidado porque las inteligencias artificiales nos vienen a ayudar pero también nos vienen a a arruinar un poco en la cuestión de nuestra forma de hacer bien las cosas ¿sí? sí hay que tener cuidado sí yo sí no hay problema ahorita le voy a tomar la captura de la asistencia ¿estamos listos? bueno sonrían a la cuenta de tres uno dos y tres muy bien eso ha sido todo por el día de hoy les agradezco mucho la asistencia y participación en esta clase recordarles que el día de mañana iniciamos continuamos con los temas ¿verdad? vamos a ver tablas y gráficos normales la gráfica dinámica la ven en el Excel intermedio ¿ok? así que sin más nos quedamos hasta acá en un momento les hago el envío de las de la presentación y del video para que ustedes puedan revisarlo y algo algo importante es que ya tienen ustedes el enlace al drive para que lo puedan subir ¿ok? conforme vayamos terminando esta semana para tener listos todos los ejercicios que debemos de entregar muy bien entonces ya les mando la asistencia ¿verdad? de digital así que pasen feliz tarde bendiciones y nos vemos el día de mañana a la misma hora feliz tarde vemos el día de mañana el día de mañana el día de mañana Gracias por ver el video.